Eugenio Rangel Manrique, diputado del departamento, nos habla de las ferias que se realizó en el Casino Internacional con la presencia de importantes comerciantes en el departamento. Hoy nos encontramos acá, teniendo una invitación que nos genera la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde nos invitan a prácticamente participar de este gran evento donde participan algunas cámaras de todo el país. Juntas Directivas de la Cámara del País, donde se está hablando de un proceso, unos cláuticos de industrialización. Hemos visto muchas vitrinas donde se muestra la ciudad y el departamento en los últimos meses y eso favorece al estímulo y al movimiento económico de la ciudad y el departamento. Lógicamente que eso es una tarea que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta, de reactivar de una u otra manera con todos los empresarios y microempresarios de la región y hoy pues estamos acompañando en esta gran reunión y escuchando a todos los panelistas de la tarea que tienen a nivel nacional y especialmente en Norte de Santander. Pero diputado, cuando entidades tan importantes como la Gobernación, como la Ingeniería de Cúcuta, como la Cámara de Comercio, se forman un equipo para ayudar a los empresarios, algo bueno, esos resultados se tienen que dar. Eso es una tarea que tiene, pues lógicamente, el gobierno departamental, el gobierno nacional y lógicamente a través de las alcaldías del área metropolitana y de nuestro departamento es una reactivación económica. ¿De qué manera tiene que hacer? Hay que buscar unas estrategias claras para reactivar nuevamente el comercio de la región y yo considero muy viables estos paneles que están haciendo estas reuniones donde participan representantes de todas las cámaras del país. Eso es algo importante, tener nuevas experiencias, nuevas vivencias, pero de una u otra manera reactivar la economía de nuestro departamento.